muerta disney hay que llamarlo al paredón eso es una de las cosas que he leído en los últimos tiempos por ejemplo con el vídeo del 4k y con lo mal que trata disney muchas veces a españa por ejemplo con el tema de las ediciones de todo tipo especialmente con el 4k esto de que parece que esté impulsando otros mercados o directamente vaya demasiado descargado por el streaming ya se ha llevado muchos haterismos por parte por ejemplo de los fans de las salas de cine lo hicieron con bulan y que le salió mal por cierto o las unas cosas que pueden tener en mente para hacer próximamente y que ya han dejado caer aunque es cierto que por ejemplo warner también va por esos derroteros en algunas cosas o incluso hasta peores pero una de las cosas que sí que leí y que de hecho respondí al suscriptor que hoy voy a hacer un vídeo al respecto fue eso no voy a hacerle boicot a disney hay que hacerle boicot a disney y bueno eso es una cosa con lo que ya algunos compañeros ya se han pronunciado incluso hace mucho tiempo cuando empezó aquella famosa recogida de firmas a favor del formato físico en españa y que ahora hace muy poquito se ha llegado a las mil a las mil firmas que es una cifra que puede parecer bastante potente pero en realidad sigue siendo muy pequeña el hecho de que en el fondo hay que pensar que es todo lo contrario es decir de nada servirá al mercado español al mercado del formato físico español el hecho de hacer boicot a disney es decir a partir de ahora dejo de comprarles ahora por ejemplo estamos viendo como las películas en formato físico en las tiendas están empezando a desaparecer carrefour media mar poco a poco a menos el corte inglés está diciendo que va por ese camino y que de aquí a unos meses podría incluso también reducir al mínimo su presencia de películas en las tiendas y el final podría ir por esos derroteros el corte inglés ya tiene la decisión medio tomada con lo cual el corte inglés podríamos decir pues ya que vas a hacer eso ya que vas a quitar espacio te dejo de comprar por completo te compraba hasta ahora y ahora te voy a dejar de comprar pues lo único que estamos haciendo es reforzar la idea al corte inglés de que en la mejor forma de vender películas por ejemplo es online o incluso directamente no vender películas porque nadie nos compra películas ni en tiendas ni online así que para qué vamos a seguir vendiendo un producto que no nos da dinero incluso a lo mejor hasta nos lo quita es un poco parecido es decir no podemos decir que vamos a hacer boicot a disney ya sea aquí o fuera directamente porque nos tratan muy mal y lo que seguir comprándoles y hacerles intentar entrar en razón en el sentido de que en españa hay mercado para el formato físico para que nos traten bien a los que compramos ese formato físico especialmente por ejemplo ediciones de coleccionistas y el book y demás y que por supuesto de una vez por todas sean capaces de apostar por introducir el 4k en españa porque sí que lo están haciendo en otros mercados como el francés el italiano el británico el alemán o que por lo menos se dignen a contar con nosotros en las ediciones extranjeras y que en francia en italia o en inglaterra si editan 4k lo hagan con al menos como mínimo subtítulos en español pero es que ni eso en muchos de los casos si no los compramos a disney le estamos dando la razón estamos diciendo es tenéis razón aquí no vamos a comprar películas aquí ya no se compran películas y el 4k no existe para nosotros yo creo que dejar de comprar a disney sería lo peor que se podría hacer esto ya lo dijo se hemos estudiado cuando hacía vídeos todavía de coleccionismo que surgió esa especie de idea en los foros y demás cuando estaba empezando a surgir la idea de las firmas que a lo mejor la solución era boicotear a disney y es todo lo contrario él lo dijo en su momento y que evidentemente estoy muy de acuerdo no 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 va a servir para nada hacer boicot a un producto que de por sí nos están diciendo que es que no se hace o no se edita en españa el 4k de disney porque no hay mercado yo lo que sí que diría no decirlo no voy a decir simplemente lo voy a dejar caer lo voy a sugerir aunque yo creo que más de uno ya lo tiene en mente y es todo lo contrario apostar por aquello en lo que queremos que tenga futuro los cines o el formato físico es decir no apuntarse a la plataforma de streaming o apuntarse si hay promociones gratis y siempre cuando te das de baja te dicen aquello de nos gustaría saber motivos que yo creo que son algo de nadie pero bueno te lo manda igualmente no decirles no me doy de baja porque prefiero que apostéis o prefiero apostar por el formato físico y las salas de cine y el streaming no me convence lo que sea sin insultos nada por el estilo no 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 caigamos en ese error yo soy el primero que he hecho vídeos muy críticos con disney y demás diciendo que joder que no está tan muy mal y pues hay un vídeo que se ríe de los españoles o algo así de hace tiempo porque es que eso es verdad pero de ahí a boicotear a disney creo que es lo último que se debería hacer y que espero que nadie caiga en ese error porque sinceramente si empezamos a hacer eso vamos a darle la razón de una forma directa o indirecta y eso no es bueno para el formato físico hay que apostar por aquellos que lo hagan bien por aquellos que tratan bien al consumidor bien por el producto bien por el precio bien por la relación calidad-precio bien por la calidad de esas ediciones aunque hay veces que esas ediciones son muy caras pero evidentemente si son de coleccionista pues pues oye ole por ellos si valen lo que cuestan pues oye pues para adelante pero lo que esté mal hecho o lo que se pueda mejorar o lo que se pueda pulir o aquello en lo que se puede hacer para apostar por un formato que si no le protegemos si no apostamos por él va a ir de cada vez a menos pues no puede ser hay que hacerles ver que no que aquí en españa hay futuro para el formato físico que hay motivos para creer en el consumidor de formato físico español que nos pueden y que nos deberían tratar mejor y que nos deberían tener en cuenta y que si vale mira que por lo que sea no lo sé no hay un mercado real en españa para el 4k que por lo menos tenga la decencia de poner al menos como mínimo los subtítulos en sus productos de 4k de fuera porque creo que sí que sería interesante hacer esa especie de boicot en ese sentido mucha gente compra ediciones que no tienen ni castellano en los subtítulos y es como decir venga mira hace lo que queráis conmigo que yo os voy a seguir comprando evidentemente muchas veces esas ediciones son ediciones pues que están muy bien hechas steelbook y demás y si eres un coleccionista y puedes permitírtelo lo vas a seguir haciendo pero yo creo que todavía hay mucha gente que quizá no debería hacer eso si no es muy coleccionista y aún así quiere tener un producto en 4k porque yo que sé yo sinceramente creo que para comprar un producto que no va a tener ni subtítulos en castellano porque la caja es muy vital yo no soy coleccionista ya lo he dicho mil veces y yo creo que es tirar piedras contra tu propio tejado creo que es una práctica que se debería dejar de hacer porque si compras productos que no traen castellano y los traes a españa es como decirle a disney veis si es que compran igualmente compran películas que no tienen castellano y las compran igualmente pues porque les da igual en españa les da igual todo es un tema claro ahí entramos ya en el coleccionismo lo que es coleccionismo lo que no es coleccionismo y yo sinceramente yo aunque el día de mañana tuviese mucho dinero yo es que no me veo comprando productos por la caja solo que es no traen subtítulos porque es como decir el que en españa da igual lo que hagáis con nosotros que vamos a seguir comprando fuera aunque no es ni siquiera traiga los subtítulos y es una práctica que es ahí estaría un poquito al límite y sería otro tema distinto pero creo que también boicotear los productos de una firma que lo está haciendo mal o lo está haciendo mejorable que podría hacerlo mucho mejor no es la solución es todo lo contrario y creo que será un mensaje que dejar en este vídeo lo más claro posible y que si de alguna forma este vídeo esta opinión que he dejado hace que mucha gente que a lo mejor o lo está haciendo o lo estaba haciendo o lo iba a hacer o lo tenía en mente hacer se lo quita de la cabeza todo lo contrario creo que es lo mejor que podemos hacer es seguir apostando mientras se pueda por el formato físico seguir apostando por los que podáis yo no puedo porque no tengo una o un corte inglés cerca o un media mar cerca donde vendan películas comprar esas películas en las tiendas apostar a lo mejor por las tiendas que se ganan la vida en el día a día de una forma pequeña unitaria en esas ciudades donde todavía hay tiendas de películas para comprarles a ellos y no a las grandes mayors tipo amazon y demás cosas por el estilo para proteger con pequeños gestos ese mercado que cada vez está peor pero boicotear un producto o una marca o una firma porque nos tratan ahora mismo mal es como decirles de verdad tenéis razón no queremos vuestros productos y os queremos fuera de nuestro país y que ni siquiera piséis que ni tenéis películas y hay muchas formas de conseguir lo que queremos las metas que queremos de otra forma diferente a la que a lo mejor visceralmente como si fuera como una especie de venganza nos pediría el cuerpo así que ahí tenéis en la caja de comentarios para dejarme vuestra opinión al respecto que os parece lo que he comentado cuál es vuestra visión y como siempre para la fase de robocop no os metáis en líos